Y en el marco de este estado de sitio, en dos municipios de Santa Rosa y dos de Jalapa, las fuerzas de seguridad, junto con el ejército de Guatemala y el Ministerio Público, han realizado más de ochenta y cinco allanamientos. La fiscal del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, dio a conocer el número de capturas pendientes en los operativos que llevan a cabo las fuerzas de seguridad en los cuatro municipios que se encuentran en estado de sitio. Luego de ochenta y cinco allanamientos, incluso ya se apresaron a miembros de una banda de secuestradores llamada Los Chagos. En el caso de la estructura de secuestro denominada Los Chagos, se han ejecutado ocho órdenes de captura y hay seis aún pendientes. En el caso del robo de los explosivos, se libraron seis y hay una ejecutada. Y en el caso de la privación de libertad de los agentes policiales, se han ejecutado cuatro, porque hay una persona que aparece en ambos y quedan pendientes diez. Quedan pendientes en el caso de la banda de secuestradores, que ya fueron capturados ocho, quedan seis pendientes. En el caso de los sucesos por el robo de explosivos, quedan cinco pendientes. Y en el caso de los disturbios, quedan catorce pendientes.